Con la reciente filtración del nuevo libro de Tales from the Pizzaplex, se han revelado muchas cosas sobre FNAF 4 y otros juegos, así que en este vídeo explicaremos y analizaremos sobre todas estas filtraciones que nos han dejado así. Así que ponte cómodo o cómoda y trae tu manta que hoy te presento, el lore de FNAF 4 por fin revelado. Tenemos que saber que el libro viene con un epílogo y 3 historias que eran B7, 2, Alon Tugeder y Titofobia. El caso es que en el epílogo de este libro no se resuelve nada que tenga que ver con la historia de Ruin en adelante y no se revela nada de Mimic. Lo único que se habla es que Mimic nunca se funcionó con la carne de Kelly, y por ahora nada de Bunny ni Blob, y se habla de un Springlock que es parecido a un arlequino bufón, y que alguien vence a Mimic apagando un interruptor y luego alguien rompería como se ve en el modelo de Ruin. Pero a lo que muchos vinieron es a saber que pasa con este libro y con FNAF 4, el caso es que en este libro, principalmente en Titofobia, se resuelve gran parte de lo que sería gran parte de la historia de FNAF, y saben que los Tales from the Pizzaplex son los únicos libros que son canon, así que pasó a resumir lo que vendría siendo la historia de Titofobia. Nuestro protagonista es Rory, un chico que tiene 17 años pero aparenta tener 7 por un gas que está en su zona, o sea donde reside pues, él está en una casa falsa que se rellena de comida cada día, mientras que en las noches este es visitado por los animatrónicos Nightmares, los cuales son versiones super aterradoras de lo que son los animatrónicos que conocemos, Bonnie, Chica, Fox y Freddy. Mediante una pequeña falla en el sistema un día logra escapar, y termina en el local de Sister Location, o sea en el sótano donde se guardan a los animatrónicos, este niño encuentra la zona privada y se topa con que él y otros niños eran conejillos de indias para un experimento que se realizaba en esa casa donde él estaba, y los animatrónicos realmente eran unos maniquís que disfrazados con los gases y discos ilusorios se veían como bestias gigantescas. Rory logra contactar con su amigo Wave, pero la voz no era de su amigo imaginario, ya que realmente era William Afton, mediante una especie de manipulación mental o psicológica Rory reactiva el gas y vuelve a caer en ese ciclo donde estaba, la voz de la cinta se reproduce una y otra vez en un bucle sin fin, de ahí sale el nombre de la historia, titofobia, la cual es el miedo irracional a la repetición. Bueno con esta historia podemos intuir que realmente los libros se sitúan en un momento más atrás que en los juegos, ya que en los juegos William es impulsado a actuar de esa manera por lo que es el remanente, pero en los libros como las novelas gráficas de los ojos de plata este es impulsado por la creación de la vida, o sea cuando Henry creó a Charlie mediante los androides de ella misma. Pero parece antes hubo algo más, precisamente en los años 80 cuando este todavía no estaba tan loco aplicó el concepto de la agonía, el cual se basa en que si una persona pone sus sentimientos en objetos estos cobran vida, esto ya lo explicamos en el canal, escaso es que crime child lloraba mucho, dejando sus lágrimas en muchos lados, pudo haber infectado objetos como su propio peluche de Fredbear, así que William tras darse cuenta de esto vería que el miedo puede crear vida nueva, haciendo unas instalaciones debajo de su sótano de animatrónicos en Sister Location, estas instalaciones con discos ilusorios, gases y maniquís que se volvían aterradores asustaban al niño, con estas lágrimas infectadas con agonía William recrearía la vida agónica, estas instalaciones están en el mapa de Sister Location en la habitación de Fontaine Freddy, pero William como el mal padre que era práctico primero con sus hijos. Pero la verdadera teoría es así. Hey pibe o morra que estás viendo esto, si llegaste hasta aquí significa que el vídeo te está gustando, si es así dale un like y suscríbete y en recompensa yo te daré un viaje a Estados Unidos con todos los gastos pagos, continuemos. Se basa en una línea temporal de eventos que explicarían esta serie de sucesos. A inicios del 83 el niño llorón infecta a su peluche con agonía y William se da cuenta que esas lágrimas pueden crear vida. Así que con gases, discos ilusorios y con maniquís que parecen monstruos con lo anterior crea unas salas parecidas a la habitación a su niño asustaría al mismo para sacar esas lágrimas que crean vida agónica, también instalando micrófonos en su peluche para hablarle y atormentarlo por el día también. Bueno, en 1983 William pierde a su conejillo de indias principal con la mordida en Fredbear, así que retoma los experimentos con el único que le quedaba, Mike. Así que William a falta de conejillos de indias este comienza a capturar niños para hacer experimentos con estos, ya sean en el mismo sistema de pesadillas o también con experimentos de remanente. En 1993 Mike comienza a trabajar en el local de FNAF 1, y ya en el 95 Rory escapa de esa pesadilla en la que estaba, y a través de esas conexiones en el subterráneo llega a la sala segura de Sister Location, pero es engañado otra vez por una cinta de William, algo que voy a enfatizar es que en la historia Rory ve a los Fontains, así que todo esto pasa antes del juego Sister Location, luego en ese mismo años Mike es escupeado pero sobrevive por el remanente y queda vivo para los demás juegos, así es como Mike se queda en local más noches en el local de FNAF 1 para que William no se lleve a los animatrónicos, y eso explicaría por qué Fazbear lo despidió después por mal olor, ya que este no estaba muerto cuando inició a trabajar, y así es como en ese año Mike escribe el Survival Lockbook donde reporta una cabeza de Freddy desaparecida, probablemente robada por Eleanor, y también vemos que Mike tiene pesadillas con cuando se experimentaba el gameplay de FNAF 4, y por eso en ese juego está la llamada de FNAF 1, porque ocurren al mismo tiempo. Pues Mike baja la guardia y William se termina metiendo en el local pero termina siendo asesinado en el Spring Lock por las almas de los niños. Algunas otras prueban que esta teoría es real es que los discos ilusorios producen ruidos agudos y fuertes, y lo mismo pasa cuando Mike alumbra a Fredbear en su noche. Y ya después hay más teorías que dicen que Nightmare y Nightmarion son en tiendades creadas por agonía, y que realmente los de Fazbear's Entertainment se metió a investigar con lo mismo que William y por eso intentaron recrear el scooper. Y es super curioso que en Help Wanted 2 estaremos en Sister Location y casualmente en Help Wanted recogemos cintas de cassette, muy parecidas a la de William en la historia de titofobia, esta teoría deja en claro que realmente el año donde ocurre FNAF 3 es en 2025, realmente esto es una teoría bastante extensa y que se puede expandir en muchas ramas, y toda esta información de momento es como, wow. Si te gustó este video agradecería tu like, así que sin más me despido, tenía mucha pereza y por eso estaba inactivo últimamente, pero ahora si se vienen bastantes videos. Sin más yo me despido, adiós. Chau! Chao! Gracias por ver el video.